En el contexto de las negociaciones locales por los derechos laborales, el doctor Daniel Agüero Palacios, presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Municipal, sostuvo entrevista con parlamentarios con el objetivo de mantener relaciones que permitan favorecer avances respecto a la salud municipal. Según el doctor Agüero, estos problemas de contratos persisten en casi todos los municipios del Valle de Aconcagua, situación que complica a los trabajadores, ya que la ley exige que para la gente de planta y de contrata deben existir porcentajes de contratación. A lo largo del tiempo que llevamos en la dirigencia nos hemos dado cuenta que en general ningún municipio cumple con toda la normativa vigente, con la ley, que en este caso es la 19.378, y la cual dice que las horas contratadas de los funcionarios de la dotación, es decir, la gente a planta y contrata, tiene un porcentaje y hay que cumplirlo. Ese porcentaje es un 80% de las personas que trabajan a planta y un 20% de las personas que trabajan a plazo fijo o a contrata. Aconcagua no está ajena este porcentaje de representación, ya que cada vez son más los consultorios municipales que se suman a la participación social de la Confusán. En los municipios no se da ese porcentaje, todo lo contrario. Generalmente el porcentaje es de un 80% de personas a plazo fijo, a contrata. Por lo tanto los municipios deberían implantar algún programa de contratos de concursos públicos a realizar todos los años, porque cada cierto tiempo se está violando este porcentaje. La federación exige que todos estos puestos o contratos deben ser por concurso público, situación que no se da según el presidente de la federación, insistiendo que no es un tema de contratos designados. Tú sabes que para entrar a servicio público uno debe entrar por concurso, no es un tema designado, excepto en un 20% de los casos, pero el 80% de planta debe ser por concurso. Hemos tenido muy mala respuesta, mejor dicho, no hemos tenido respuesta, a excepción de un solo municipio, que es el municipio del alcalde Luis Pradena, estamos hablando de Panquehue, es el único municipio que a la fecha de hoy tiene el 80% cumpliendo esta normativa que esté en la planta. La entrevista que sostuvo el presidente de esta federación tuvo lugar en el Congreso de la República. En dicha conversación el senador Ignacio Walker comprometió su apoyo incondicional al dirigente, reforzando la dedicada labor que realiza año a año la Confusán en movilizaciones del sector público, cuya representación se encuentra sobre el 70% a lo largo del país.